Desde hace más de 60 años, José Jesús Cervantes, mejor conocido como Don Chucho, se dedica a los cortes de cabello y barba para caballeros. Es originario de Jiquilpan y es en ese municipio en donde aprendió el oficio gracias a su hermano mayor. Como salíamos temprano de trabajar de la rebocería, entonces mi hermano se iba a una peluquería y ahí se estaba, entonces le preguntaron, Don Benja, ¿quiere usted enseñarse a cortar el pelo? Si me enseña, sí. Y lo enseñaron allí y ya él nos enseñó a todos los demás. Seis de sus siete hermanos aprendieron el oficio de la peluquería y la barbería. Sin embargo, solamente Don Chucho y su hermano mayor decidieron migrar a la capital michoacana para seguir en conjunto con su negocio tradicional. Y montar aquí, pero aquí tengo apenas dos años en este lugar, he andado en varios lugares. Yo empecé con un hermano que estaba aquí, es Benjamín, pero usted sabe que entre familia, tarde que temprano salió uno mal, entonces yo trabajé con él como unos tres años y medio, salimos mal, entonces ya puse aparte mi peluquería. Fue tal el reconocimiento que lograron tener en Jiquilpan, que en dos ocasiones tuvo la oportunidad de asistir a casa de Lázaro Cárdenas del Río, a quien le cortó el cabello y la barba de forma tradicional. Así es como ahora seguía para seguir realizando los cortes. Es cuestión de trabajar con máquina y tijera y en una estética nada más usan pura máquina y no rasuran atrás y uno sí rasura como tiempo antiguo, le rasura uno aquí atrás y usa uno navajas desechables para que el cliente vaya más a gusto y no tenga la desconfianza de que le vamos a pegar una infección. Don Chucho se dedica desde hace más de 60 años a los cortes de cabello y aunque suene mal, es uno de los mejores barberos de Morelia. Informo para nuestra visión, Dana Romero.